En Ucrania, el Grupo Wagner tardó un año en controlar unos metros en la ciudad de Bakhmut. Para adentrarse en Rusia del 23 al 24 de junio, apenas necesitó unas horas. Lo que para Yevgeny Prigoshin, jefe del Grupo Wagner, es una cruzada destinada a liberar al ejército ruso de la corrupción y la falta de liderazgo, para el Kremlin y sus servicios secretos, es un golpe de Estado. Antes de emprender su marcha, Prigoshin publicaba un video que hizo saltar las alarmas en Moscú. El presidente de la República txatilno abmanuja a la presidenta, y el presidente obtiene los declares que nunca corresponden a la realidad. Fueron dos comestras, una en tierra, otra en el presidente de la historia. Estamos al tanto, we are watching, twitteaba el Ministerio Ucraniano de Defensa. ¿Debilitará lo ocurrido a la fuerza militar de Rusia? Aunque en ese pueblo el 80% de los mayores de 35 años aún respalda a Putin, entre los más jóvenes ese apoyo se resquebraja. Y miré cuánto son las mayores simbólicas y especiales operaciones, con las letras V y Z. Durante este año, por 482 días, la Ucenica ha ocurrido aproximadamente en 85%. La idea de la guerra no se vendrá. Kiev saluda a la división del enemigo. Pero la guerra sigue, y mientras, Ucrania refuerza su voluntad de defenderse. A comienzos del verano de 2023, la lucha de estas fuerzas desiguales cobraba fuerza en la región de Donetsk, así como en Bahmut y cerca del frente de Saporilla, causando grandes pérdidas en ambos bandos, según un informe del Ministerio Británico de Defensa. A la espera de los aviones F-16 que los pilotos ucranianos están aprendiendo a manejar, el presidente ya se mostraba seguro de la victoria con los recursos disponibles. Según las autoridades rusas de Crimea, el 19 de junio estalló un coche bomba cerca de Sinferopol, dejando tres heridos, entre ellos, un funcionario de la región ocupada de Zaporilla. En Crimea también se han sucedido los ataques a trenes y a vías ferroviarias. El ministro ruso de Defensa afirmó que Ucrania planea atacar Crimea con misiles. Por su parte, los aliados occidentales de Ucrania han hecho hincapié muchas veces en que su armamento no deberá utilizarse en suelo ruso. Tras año y medio enfrascados en una ofensiva que no avanza, algunos expertos detectan cambios en la táctica de las tropas rusas para corregir errores del pasado. El New York Times, por ejemplo, después de entrevistar a analistas militares, a prisioneros de guerra y a soldados, concluye que en los últimos meses Rusia pudo afinar la coordinación de sus tropas al respaldarlas mejor con apoyo desde el aire. Son cambios que en mayo permitieron a las tropas rusas avanzar en Bahmut. Ahora Rusia lanza drones y aviones de reconocimiento en avanzadilla antes de enviar a sus soldados y a sus tanques a terrenos que no controla. Con esos drones Rusia provoca reacciones de los soldados ucranianos que así revelan sus posiciones. Rusia también arroja a Ucrania desde largas distancias bombas planeadoras que vuelan bajo y son difíciles de rastrear y además están provistas de un navegador que les permite golpear objetivos con mucha precisión sin necesidad de arriesgar sus cazas. Además, a lo largo de muchos kilómetros del frente, las tropas rusas han excavado trincheras más profundas que las ucranianas, lo que las hace más difíciles de detectar. Han convertido el norte de Crimea en una fortificación de trincheras y de trampas antitanque y antidesembarco y han destrozado todas las playas que hasta el comienzo de la guerra eran el destino turístico número uno de Rusia. Pero también se ha visto que atrincherarse bien no lo es todo. También por eso las tropas rusas cometen errores, que enfurecen incluso a los blogueros militares afines al Kremlin. Por una parte estos blogueros pueden hablar porque lo que ellos quieren es más guerra. En Rusia, si no quieres guerra, te tienes que callar. Pero quienes no quieren la guerra y no se callan, en Rusia sufren las consecuencias. El Kremlin lleva años perfeccionando su sistema de vigilancia y castigo. La represión putinista ha sido muy metódica. En todos estos años han ido forzando al exilio o al arrepentimiento público o han fallecido en circunstancias dudosas o han sido asesinados todas las personas que suponían algún tipo de contraargumento al poder ruso. Putin se estaba preparando para llegar al momento de la invasión sin ninguna figura realmente importante que pudiese movilizar o canalizar el sentimiento anti-invasión en las calles. En 2022 las autoridades rusas expandieron su control. Según informaciones de Human Rights Watch, recaban datos biométricos y bancarios de toda la población, ya sea en lugares públicos o en Internet. El objetivo es vigilar y perseguir a los cientos de activistas y de periodistas calificados por el Kremlin de agentes extranjeros. Solo en Moscú habría unas 250.000 cámaras de vigilancia en calles, edificios y transportes públicos. Y los activistas hablan de sistemas semejantes en otras grandes ciudades rusas como San Petersburgo, Novosibirsk y Kazán. Según datos de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, OVD-INFO, las autoridades rusas han detenido a casi 20.000 personas por protestar contra la invasión de Ucrania. Y casi 600 fueron llevadas ante los tribunales. Muchos más son los procesamientos criminales por posteos en Internet. Según NetFreedoms, un destacado grupo de defensa de los derechos en Internet, esas acusaciones rozan en Rusia ya las 800. Y eso es decir, que la palabra Krieg, incluso la palabra Frieden, es en vez de ser peligroso. Y por estas enormes detenidas, como mi conocido, Elia Yashin, que estaba en una posta durante nueve años en Telegram, en el que le explicó la historia de Bucia. Estas enormes detenidas de 30, 25 años, tienen una violencia, una violencia, una violencia, una violencia, un activista, un civil activista. Desde el penal número 6 de Melejobo, el opositor Alexei Navalny afronta ahora un nuevo juicio, que podría acarrearle una condena a 30 años, además de los nueve que ya cumplen. Con Navalny y otros opositores encerrados o muertos, como Anatoly Beresnikov, torturado en prisión hasta su muerte el 14 de junio, la sociedad rusa está amordazada. La represión rusa es sistemática. Cualquier persona que asome el hocico para ladrar, cualquier tipo de mensaje que no sea el aplauso al poder, se arriesga a que al día siguiente un grupo de encapuchados eche su puerta abajo y sea detenido, grabado con cámaras y emitido a todo el país como escarmiento y enfrente entre 7 y 20 años de cárcel. El mensaje es muy claro, estate callado, acepta lo que hay y no des problemas. Queda una escapatoria para informarse sin dejar rastro. Sí, seguro. Hay una VPN. En la Vuelta de la Vuelta hemos hecho un programa extra para que las personas en Rusia también tengan acceso a la red, sin que las espuras se les haya dejado. Entonces Rusia sabe que no tiene que preocuparse por el grueso de la población que a día de hoy obtiene su información o desinformación, mejor dicho, por la televisión. La propaganda televisiva y la vigilancia en Internet también sirven a Rusia para reemplazar a los soldados rusos más experimentados que han ido muriendo desde el inicio de la invasión. Según el expresidente Dmitry Medvedev, de enero a mayo de 2023, el ejército ruso habría reclutado a casi 120.000 soldados, pero aspira a conseguir muchos más. Según datos de analistas rusos publicados por la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, ya en noviembre, ante la dificultad de reclutar combatientes, Putin ordenó crear un registro digital de hombres aptos con sus datos médicos, fiscales y personales. A los convocados siguiendo ese registro se les retira el pasaporte para impedir su salida del país. Pero conscientes de que una movilización general podría causar una revuelta popular de consecuencias impredecibles, las autoridades rusas prefieren sobornar a las familias. Por cada soldado herido, la familia recibe unos 30.000 euros. Y si se lo devuelven muerto, la prima es de casi 80.000. Es difícil creerlo, pero algunas familias en Rusia envían a sus hijos o a sus padres a la guerra y saben que cuando se vuelven, se obtienen una suma muy enorme de dinero. Para cada soldado, el ruso ruso 10 años en un monazón de Moskva-Moskva-Moskva. Pero ni los reclutamientos forzosos ni los voluntarios bastan para los objetivos de Rusia en Ucrania. Por eso el 14 de junio la Cámara Baja de Rusia adoptó un proyecto de ley para reclutar a rusos con antecedentes penales. Un día antes, Putin se había reunido con sus blogueros militares y sus comentaristas televisivos preferidos. Y uno le preguntó por el riesgo de que los criminales indultados para combatir causaran estragos en Rusia a su vuelta. Putin dejó claro lo que le importa a ese riesgo. Así es la vida, complicada y diversa. No podemos hacer nada en contra. Ella nos dicta sus estrictas leyes, afirmó Vladimir Putin el 13 de junio de 2023. Pero son leyes que no convierten a los criminales ni a los voluntarios en buenos soldados. Muchos hombres, generalmente hombres ya de avanzada edad, con claros síntomas de haber pasado una vida muy complicada, con vidas ligadas al alcoholismo, ven en esta salida, en esta oportunidad económica, una salida a su pobreza económica. Y por eso esta es una guerra también de clases, porque los ricos rusos, los hijos de los gobernantes rusos, los hijos de los oligarcas rusos, los hijos de aquellas personas que tienen dinero, no van a morir. Están muriendo aquellas personas que cobran sueldos de miseria. Muchos creen que la represión en Rusia acabará cuando Putin ya no esté. Pero quienes conocen el país temen que durante mucho tiempo sea difícil recuperar a una sociedad forzada por sus élites a vivir en un ambiente de miedo y de violencia. La russia kirche glorifica ya no el vida, sino el matrimonio. Quasi, a morir, es es heilig, es es puto, es es gottos sozusagen wille. La sociedad está tan enferma, es así verdorben, es que probablemente más generaciones necesitan, para olvidar esta propagación de la propagación y, por lo tanto, para crear una creación de una creación y para entender, lo que este país en la Ura. eingerichtet.